Bueno, comunícame con Juan David, por favor. ¿Quién le habla? Jessica Riquelme. Eres la que vive ahí con ellos, ¿no? Paloma. Me llamo Paloma. Bueno, como te llames, por favor, pásamelo. Me urge hablar con él. Estuve marcando su celular y no me contesta. Por favor, díselo, ¿sí? Uy, pues, qué pena contigo, pero él no está aquí. Mira, ahorita no estoy para estupideces, ¿ok? Por favor, pásamelo ahorita mismo. Ay, yo no sé qué te pase, ¿eh? Pero no tienes por qué hablarme así. No está, y ni modo. No puedo sacarlo debajo de las piedras, ¿verdad? Lo siento mucho. Adiós. ¡Algo, manchilera! ¡Nadie! Era un número equivocado. ¿Dónde está Juan David? ¿Tú qué haces aquí? Yo mandé el elevador porque según esto Tatiana perdió su shelf. Sí, porque no soy idiota. Y si decía que era yo, no lo ibas a mandar, ¿o sí? ¡Quiero verlo ahorita! Pues, hasta donde recuerdo, te dije que no está. Pues, no te creo nada. Fíjate, idiota. Y lo voy a encontrar. ¡Te voy a encontrar! ¡No, no, no! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Cállate! Juan David, tenemos que irnos ahorita. Tienes que ir a ver a Clara. A ver, Jessica, yo no tengo nada de qué hablar con Clara. ¡Ay, que no seas necio! No podemos perder el tiempo ahorita. No, no voy a ir. No voy a ir, Jessica. ¡Juan David, cállate! ¡Clara se está muriendo! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Apúrense! ¡Apúrense! Gracias por venir. Mi hijo, qué bueno que ya no andas en moto, ¿eh? Porque ojalá ni te quedabas como trapo ahí otra vez. Y me dejabas aquí plantada. No me digas eso, ¿sí? Yo estoy esperando a... a que me acompañes otra vez a bailar salsa. Digo, si quieres. ¿Todavía te acuerdas de ese antro horrible al que me llevaste? Y aparte íbamos en microbus. ¿Cómo no me voy a acordar? Si pensabas que tal vez había tacos al pastor y tortas. Clara. Chiquito. Te amo. Y yo a ti, Juan David. Te amo y... y te pido que me perdones por todo lo que pasó, ¿sí? Te juro por lo más sagrado que... estoy muy arrepentida de lo que hice. No, 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 no. Ya me lo quise. No, no. Tú no tienes que pedirme perdón de nada, mi amor. Y aunque no lo hubieras hecho, yo hubiera venido aquí. ¿Sabes por qué? Porque no puedo vivir sin ti. No puedo, mi amor. Un error muy grande, Juan David. Muy grande. Y lo estoy pagando un poco. No, tú no estás pagando nada, mi amor. Soy yo por no haber enfrentado las cosas bien. Soy yo. No te digas nada de eso, ¿sí? Lo único que quiero ver ahorita es... Sí, de verdad. Te lo amaste de mí. Con todo el alma. Con todo el alma, mi amor. Con todos mis miedos. Mis errores. Y mis inseguridades. Con todo lo que soy. Te amo. Y cuando pienses en mí. Recuérdame así, ¿sí? Como la chava. Te amo como... Como nunca en la vida. Yo no te voy a recortar. Ay, ay, ay. Te voy a recortar. Ay, cuándome, me duele. ¿Quieres que vaya, por favor? Ay, 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 ay. No, 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 no te vayan, por favor. Ay, ¿qué quieres, bebé? Abrázame fuerte, ¿sí? Ay, 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 ay. ¿Es un beso? Porque quiero. ¡Ahora! ¡Clara! ¡Clara! ¡Clara, despierta! ¡Clara! ¡Clara! ¡Despierta! Mapo!!! 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 Mapo!! Mapo!!! Mapo!!! Nur mal una tarda!!! Mapo!! Mapo!! generating mucha gente ¡Ay, doctor! ¡No puede ser! ¡Apúrese, por favor! ¿Termítame, por favor? Con permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? Lo siento mucho. La señorita Betancourt acaba de fallecer. ¡No! ¡No, hija! ¡No, no, por favor! ¡No, Clarita! ¡No me dejes! ¡Glera! Bueno. Jessica, ¿qué onda? Oye, te estamos esperando aquí toda la noche. ¿Qué pasa? Tatiana. Tatiana, es que... Pues ya ni el caso que vengas, ¿eh? Porque nosotros ya nos vamos. ¿Por qué no llegaste? Tengo que hablar contigo y con Alejandra, ¿ok? Pero tiene que ser en persona, no puede ser por teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Te voy a ir a mi casa en media hora, ¿está bien? Sí, sí, ahorita llegamos. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? No sé, Jessica. Estaba muy rara que... Que quiere que vayamos a su casa ahorita mismo. ¿Para qué? No sé, ven. Ven, que... ¿Pero qué pasa? No, ya, no tengo idea. Estaba muy rara. Ay. A ver, Jessica, ¿eh? ¿Por qué nos dejaste plantadas? ¿No que tenías mil ganas de ir y no sé qué fregados? ¿Qué te pasó? ¿Te peleaste con Kike otra vez? ¿Qué te peleaste con Kike otra vez? No, él está en el penthouse de Juan David buscando a todos. ¿Y para qué? No puedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya dino, Jessica. Jessica. ¿Qué te pasa? Tranquila. ¿Qué pasó? Tranquila. Jessica, ¿ya qué pasó? Clara se murió. Niña, Clara, nos tiene que dejar algo muy grande. Tenemos que cuidarnos. Ahí está la respuesta a todo. Es que yo la voy a extrañar mucho. Niño, también. No, 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 no. Clara, perdóname. Era tan buena Necesitó tu daño Mi amor, no digas eso Nunca me lo va a perdonar Mi amor, ya te queríamos No Nunca me pude perdonar Nunca le pude decir Cuanto la quería Perdóname Mi amor, escúchame Perdóname, ¿qué le dices? Móvenme, mémeme Móvenme Móvenme, eso no hace mucho tiempo Ella te perdonó Y al final se reconciliaron y ya eran amigas, mi amor Yo le hice mucho daño No No puedo Jessica, vente ¿Qué haces a ti, Paqui? ¿Qué hace la tal Paloma aquí? Sí, mi amor Seguramente vino a acompañar a Juan David Ella ni siquiera conoció a Clara Que respete, ¿no? No tiene nada que hacer aquí Sí, mi amor Pero viene con ellos A lo mejor vino a apoyar nada más ¿Qué haces a ti? Tu fotografía Me hace revivir Ahora te invento En esta canción Te sigo soñando No te puedes ir Despierto buscando tu mirada Me haces falta Cada madrugada Cada espacio en mi memoria Siempre acaba en tu mirada Ya no puedo estar así Ay, güey, ahora sí se va a poner buena la cosa Si Clara estuviera aquí Estaría muy orgullosa De lo que está haciendo Juan David Sí, claro, mi amor Y a mí me da mucho gusto Que lo haya hecho Después de tanto que lo fregamos Para que dijera la neta Pues imagínate a ella ¿Tú ya sabías o qué? Sí ¿Por qué no me dijiste nada? Pues, porque Aunque sabíamos Que estaba mal lo que estaba haciendo Pues no lo podíamos balconear ¿No? Se me hace mala onda Y pues de todas formas Qué bueno que Que el mismo Juan David Fue el que se decidió A decir la neta Pues, pero Yo tendría que haber sabido Lo que pasaba No me contaste nada Yo de estúpida Pensando que cantaba él Y no sé qué No, mi amor Pero no tienen que hacer la risa ¿Sí? Ahora ya lo sabes Ya, mi amor Tranquilízate Todo va a estar bien ¿Ok? Yo no estoy así por tu amiga Te aseguro que ella está bien Yo creo que ahora más bien El que nos tenemos que preocupar Es por Juan David Bueno, y Gaby ¿Qué onda? ¿No va a venir o qué? Sí, sí, sí Lo que pasa es que Me dijo que llegaba Un poquito más tarde Porque tenía unas cosas Que hacer antes Oigan, pues qué fuerte Lo de Juan David, ¿no? Que tuvo los pantalones Para, enfrente de todo el público Pues aceptar La La farsa, ¿no? Sí, sí, sí La neta que sí, ¿eh? No cualquiera lo hace Eso de De así jugarte El todo por el todo Está cañón Oigan ¿Y qué pasará Con todo el chanchullo Que se armó Con el John David, ¿eh? Mira, quién sabe Pero lo que sí Es que estamos Tenemos que estar bien unidos Para darles todo el apoyo, ¿eh? Claro Chavos, en lo que sea Ya saben que pueden contar conmigo, ¿eh? Quiero agradecerte mucho Porque le cantaste a Clarita Y fue muy bonito Bueno, ¿qué pasó, Gaby? Te estamos esperando Ok Sí, no te preocupes Yo le sigo Sí, nos hablamos Luego, un besito Voy Chavos, este Gaby No va a poder venir Pero que, pues, luego los ve Gracias, Daniela Oye, chavos, yo creo que Jessica ya nos vamos, ¿no, mi amor? Sí Pero, pues, Juancho Ya sabes, ¿no? Cualquier cosita Gracias Mira Adiós Oye, yo también ya me despido Porque ya es por mi amor Pero también saben que lo que necesiten Nada más me hablan Vale, pues Oye, chavos Les voy a decirles que La neta no da caso de las amenazas De la gente de la agencia Y Adiós Recuerden que Pedro que ladra no muere Gracias De verdad Muchas gracias a todos Por el apoyo Por estar con nosotros Y, bueno Los acompaño ¿Saben que ya? Yo ya me voy a dormir Estoy muy cansado Cuídense ¿No quieres que te prepare algo de cenar? No, Paloma Muchas gracias Que descanse Mi amor Esta noche estuviste muy inquieta ¿Estuviste pensando en Clara? No No puedo dejar de pensar en ella Mi amor, pero ¿Por qué te sigues sintiendo culpable? Mi amor, tú no pudiste haber hecho nada Para evitar lo que pasó Nadie hubiera podido Es que Mira, Jessica A mí me preocupa muchísimo Verte toda aguitada Yo no quiero que estés así ¿Ok? No te hace bien, mi amor Y tú lo sabes ¿Eh? Sí, yo sé Pero Pero ya Te juro que voy a poner todo De mi parte Para cambiar de ánimos De verdad Mi amor Debería salir a dar la vuelta O hacer algo Porque No es bueno que estés aquí Todo el día metida en el trabajo Y echando flojera Voy a ir a A desayunar con Tatiana Porque Nos vamos a ver en un ratito Para platicar Y aprovechar que ella Pues hoy entra más tarde a la escuela Entonces la voy a ver Bueno, yo me tengo que ir Porque yo no soy flojo como tú Y tengo clases temprano Ajá ¿Ok? Estamos muchísimo ¿Vas a estar bien? Sí ¿Segura? Sí Te amo Vamos a ratito ¿Ok? A ver, sonríeme Te amo Vamos a rato, mi amor Sí Es que ni él ni nadie Entiende cómo me siento ¿Pero cómo le cuento Lo del video que hace? ¿Cómo? Oye, ¿y entonces El mismo día del funeral ¿Platicaron de todo eso? Sí Ese día Pues yo no te había contado nada Porque ya ves todo lo que ha pasado Pero Ese día aclaramos todo Y Y pues Yo le prometí que ya Nunca le voy a decir mentiras Y sobre todo de ese tipo Qué bueno, güey, la verdad Porque O sea, tienen que hablar con la verdad, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante Y que se digan las cosas Que no le tengas que decir mentiras para nada Sí Es que yo lo amo Y lo adoro Pero Te juro que hay veces Es que yo no sé qué puedo hacer Para animarlo Además, pasa el tiempo Y Fercho no sabe Qué va a hacer de su vida Bueno, pero es que eso es normal, Tatiana O sea, lo que le pasó Es algo muy difícil de superar Pero Fercho es una persona Muy, muy fuerte Yo sé que algún día Va a salir adelante Vas a ver Un día va a estar animado con algo Se le va a meter en la cabeza Algo nuevo Vas a ver Pues ojalá A ver Pero nosotros venimos a desayunar Porque tú quieres platicarme Algo en especial ¿Qué pasó? Pues nada, güey Como que Siempre hay cosas que contar Y así Digo, es bueno que de repente Vengamos a desayunar ¿O no? Pues sí Pero a ver, mejor cuéntame ¿Cómo le va en el grito? ¿Cómo se ha sentido? ¿Si le gusta ir o no? Sí Pero tú cuéntame Tú me dijiste que querías Contarme algo en especial ¿Qué pasó? Nada, Tatiana Nada Pues cosas Jessica, yo creo que ya nos vamos Porque yo voy a la universidad Y no quiero llegar tarde Ay, sí Y ahora con eso de que yo soy Toda una ejecutiva Tengo que llegar a mi casa A ver mil papeles Mil cosas Qué horror, ¿eh? Pero bueno, lo que llega a la cuenta Sígueme contando, ¿no? Joven ¿Me manda la cuenta, por favor? Ok La verdad Es que yo Pues yo tengo la esperanza De que Fercho algún día Vuelva a caminar Pero de repente Me entra mucho miedo Siento que Que tal vez eso Nunca va a ser posible Y no hay nada más De pensarlo Me da pánico, Jessica Tatiana, vas a ver que sí Algún día Fercho Va a volver a ser El mismo de antes Va a volver a estar bien No te preocupes Tú lo que tienes que hacer Ahorita es darle mucha fuerza Que te vea a ti muy fuerte Animarlo Pues eso es lo que hago Lo que pasa es que Él a veces Yo lo veo muy mal Lo veo muy apachurrado Y siento que no sirve De nada lo que hago Bueno En el En el entierro de Clara Él me dijo que Se sentía muy afortunado De estar vivo Pero a veces Siento que lo hace Nada más Para que yo no me desanime Güey, no me calle el 20 No me calle el 20 Vuelvo a acordarme y Ay, Clarita Se le extraña mucho, ¿verdad? Nunca Me voy a perdonar Todo lo que le hice Jessica, tranquila Por favor Ella te quería mucho Y estoy segura Que al final Todas las broncas Se olvidaron No, Tatiana Yo fui muy mala Con ella Tú tienes que saber Algo más Señorita Aquí tiene su cuenta Gracias ¿Qué pasa? Nada Nada, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Mejor ya Ya nos vamos Porque Mira, si no No vamos a llegar A ningún lado Pero espérate Me estabas diciendo No, no, no Vámonos ya La verdad Yo siempre pensé Que Pues que en lugar De venir a un psicoanalista Y así Era mejor contarle Todas mis cosas A mis amigos, ¿no? Pero Pero no sé A veces empiezo A creer que usted Tenía razón Porque me dijo Que Que no era suficiente Eso, ¿no? Y Y pues la verdad Es que Como que ya vi Que contarle A mis amigas Mis problemas En un café Como que Como que al final No me sirvió de mucho Porque Pues a veces No sé A veces siento Que ni me entienden Que ni me escucharon Ahorita Ahorita tengo algo Como Aquí Porque Pues se murió Clara Mi amiga Y yo me siento Culpable por eso Y Y siento que no Que no he terminado De pagar todo Lo malo que hice antes ¿Por qué Sentirse culpable De eso? ¿Cómo fue Que murió tu amiga? Clara Tenía miedo Y Se dio cuenta Que estaba embarazada Y su novio La quería muchísimo Pero No sé Qué pasó Porque Ella no No le dijo A nadie A mí menos Porque no Y entre más vueltas Le doy a todo Más me convenzo De que yo pude Haber hecho mucho Para que Clara No se muriera Yo tengo la culpa Yo tengo la culpa De que ella se haya muerto Pero ella murió Por una infección Muy grave ¿No? ¿Tú le aconsejaste Que se hiciera ese legrado? Por supuesto que no ¿Cómo me dices eso? Yo ni siquiera sabía Que estaba embarazada Entonces ¿Por qué te sientes culpable? ¿De algo en lo que no tuviste Ninguna responsabilidad? Porque nunca supe Ser una buena amiga Porque si yo hubiera sido buena Desde el principio Ella habría confiado en mí Y me hubiera contado todo A tiempo Para poder hacer algo Si ella ya había tomado Su decisión ¿De verdad crees Que la habrías hecho Cambiar de opinión? Si tu amiga No tomó en cuenta La opinión del papá Del niño ¿Crees que podría Tomar en cuenta La tuya? Sí No sé No sé No sé No sé No sé qué hubiera El hubiera no existe Las decisiones Son responsabilidad De quien las toma Tú no tuviste Nada que ver En ese hecho Ese hecho Que terminó Con la vida De tu amiga ¿Tienes idea De por qué Puedes estarte Sintiendo culpable? No me siento Así de culpable ¿Por qué? Porque necesito Encontrar a un responsable Necesito Que alguien Alguien justifique Por qué He perdido Todo ¿Por qué He perdido A las personas Que más quiero En mi vida? ¿Por qué? Y por eso Me echo la culpa Yo Sola Por eso Me echo la culpa Tiene que haber algo Tiene que haber alguien Alguien que me explique ¿Por qué Por qué Me pasan Tantas cosas? ¿Por qué? ¿Quién me va A decir eso? Yo necesito De quien me diga Porque no puedo Más Bueno, Jessica Nos vemos En la próxima cita ¿Qué? ¿Qué le pasa Oiga? No, no he terminado Todavía no acabo De decirle El psicoanálisis Tiene un tiempo limitado Y el nuestro Ya se terminó Por eso Te tienes que ir No ha pasado Ni una hora Antes de que llegué Fíjese Todavía no El tiempo No solamente Se marca en el reloj Sino también Con el desarrollo De nuestra cita A veces Es mejor Cortar la sesión En un punto como este En donde tú Has llegado A una reflexión fuerte O a una conclusión Una conclusión Conclusión Mis narices Fíjese Y si es cosa de tiempo Aquí está Aquí hay mucho dinero Le pago otra media hora El tiempo que quiera ¿Eh? Esto no funciona así Las cosas no pueden salir De un solo golpe Por eso son varias sesiones Porque poco a poco Te darás cuenta Que es mejor Reflexionar Y madurar Las ideas Y los recuerdos Más importantes Pues ¿sabe qué? Para mí Esto Se acabó Porque yo no voy a estar En un lugar Donde me piden que hable Y después no me dejan terminar Usted no puede jugar así Conmigo Y con todos esos recuerdos A mí Nadie Me va a limitar En tiempo Ni en nada Así que Quédese con sus porquerías Doctorcito Porque a mí Ni se hizo Psicoanálisis Ni usted Ni nada No me sirve Para nada Y aquí le dejo Mucho dinero Que seguro le hace falta Adiós No me sirve Le djan